Música Como DIP Municipal, nuestro objetivo es preparar a estos niños para un futuro lleno de posibilidades y esto se logra a través de trabajo en conjunto con mi esposo, el presidente Amado Jesús Cruz Malpica quien siempre nos brinda todas sus facilidades para todos estos centros educativos juntos estamos formando una generación más preparada y con valores sigamos construyendo, soñando, trabajando juntos por un mundo mejor Música 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 Música